cordiales saludos chamacones como dicen los troquerones perrones déjenme les cuento les comparto aquí algo que nos pasó en la tremenda yukon ni modo todo por si me sacaba pues no hay razón para chillar en este caso yo ya me preparé y ordené lo que viene siendo el feeling para reemplazar este feeling original o una de dos reemplazar la manguera pero en este caso la manguera está en buenas condiciones así que ordené este feeling este lo ordené en amazon así que es una muy buena solución siempre y cuando la manguera valga la pena de poner nada más este conector rápido o quick connect como lo llamamos aquí y pues se acaba el problemita con esto vamos a ver si es cierto vamos a traer la navajita porque necesitamos hacer un corte parejito y certero para que no haya fugas de ningún tipo así es que aquí se trata de salvar lo más que se pueda de lo que viene siendo la manguera para que nos quede lo más largo que se pueda y alcance a cubrir el tramo que todo quede original en este caso yo ya me di de la manguera y tomé las medidas del feeling entonces mire que se va a hacer muy bien lo que es la medida de otra manera si la manguera hubiera estado malas condiciones reseca o algo pues lógicamente no tendría que reemplazar toda la manguera completa original que también hay en amazon lo pueden conseguir a muy buen precio en este caso yo decidí agarrar el feeling bueno ya salió aquí y le pase rozando como a vista no pusiera nomás a vista de albañil pero le pase rozando al tubo chulada eso es lo que queríamos ahorrar lo más que se pueda de manguera y como le decía este feeling que yo agarre es porque va a quedar un trabajo seguro así debe de quedar original y para que abate unos 40 o 50 años más vamos a hacer como debe de ser el trabajito para esto debemos de prepararnos con la abrazadera porque es la que va a ser la fuerza ahí y agarramos bien lo que es el feeling también chequeen los precios de las mangueras porque ahí en amazon se la van a encontrar las mangueras para la calefacción vienen las dos o bien una sola como guste no en este caso vamos a hacer lucha con el feeling tiene que quedar muy bien solamente hay que hacer los procedimientos bien y nos tiene que quedar un trabajo seguro vamos a montarle un poquito de grasa para no batallar a la hora de poner la manguera y que todo siente muy bien y aparte la grasita le va a ayudar de que esto no quede como soldado ahí entonces vamos a echarle un poquito que dentro de lo que es el quick connect vamos a echarle para que es el lubricante donde está el empaque o el low ring como quieran llamarle y a la hora de presentarlo a presión donde va en la pipa que no se batalle entonces esto nos va a ayudar ahora sí vente para acá mendiga abrazadera vamos a ponerla como va porque hay que armar esto aquí antes de conectar para que nos quede muy muy seguro aparte de cuando está puesto allá no va a haber espacio para meter llaves o el dado entonces ahorita aquí a la mano vamos a asegurarlo bien que quede bien ajustado como debe de ser sin pasarnos de fuerza porque recuerden estas abrazaderas pues no llevan una presión exagerada no porque se van a barrer una presión nada más que ustedes miren ahí cuando empiece a chillar ahí dejen de apretar ya así que con eso tiene ya todo el movimiento vamos a darle otro poquito más para que quede bien seguro esta cuestión y que no ande chillando creo que ahí está para no pasarnos de fuerza porque uy 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 entonces se va a barrer y va a salir peor la cuestión ahí está bien ajustadita creo yo que sí pues ya quiere reventar la manguerita y al lado decir que ya es la seña de que tuvo y tuvo y tuvo esto hoy tuvo diálogo bueno vámonos ahora sí vamos a pegarle una caladita aquí hacerle presión de que todo se mire muy bien y se quedó al fregazo y ahora sí vámonos derechito conectar esta mendiga manguera que con mi modo que se le va a hacer ni modo de chillar cosas que pasan en el camino y pues bueno hay solución así que no se agüiten y aquí la solución pues fue esta no el quick connect que compramos a ver nomás hay que asegurarse de que siente muy bien recuerden es de puchón así mismo salió de jalón nomás se le quita el segurito blanco se tendrán ahí nada más es todo y es fácil es fácil quitarlos es fácil ponerlos también así que ahorita nada más que se vaya derechito ahí vamos a ver ahora la posición está un poquito medio incómodo aquí la cosa pero bueno vamos a meterle presión está ahí está ahí se siente que tronó lo que viene siendo el seguro y listo ahora sí vamos a pegar una doble checada todo ya está ajustada la abrazadera ya ha presentado el fitting vamos a pegarnos bueno llegue de aquí se siente macizo se siente muy macizo creo yo que no voy a problemas y ahí se aguante sus 40 50 años la canina pero bueno pues ahí está chamocones listos échenle ganancia ya sabemos poner un fitting en las mangueras de la calefacción o cualquier manguerita tiene solución antifreeze y vámonos Yukon